Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. La diestra de Dios es poderosa, en la diestra de Dios está el poder, la valentía y las delicias del Señor. Esa diestra está con nosotros y esa diestra está contigo. Y yo, en este momento, tomo esa diestra, ese báculo que está en su mano, ese cetro de justicia, para que Dios decrete bendición sobre tu vida y te bendiga con toda bendición. Que Dios entre a tu vida hoy y que sea el día de Dios en tu vida. Que sea tiempo de refrigerio de la presencia. Ese es el deseo de Dios y el nuestro. Pero Dios tiene un mensaje para tu edificación y yo te invito a que tú la escuches con atención. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, leamos en el Salmo 119 los versos desde el 29 hasta el 36. Y dice así la palabra de Dios. Amados, Dice el 37. Lo que Dios nos va a exponer a nosotros en este día es algo que nos ha enseñado en otras ocasiones. Nos va a hablar de principios básicos que rigen el propósito de Dios con nosotros. Ustedes saben que a Dios hay que creerle, hay que conocerle y hay que entenderle. Son tres cosas que son tres cosas en Habitación en nuestra relación con el Señor. Dios nos ha ilustrado. Y yo lo veo así. Yo veo que en el atrio a Dios se le cree, en el santo se le conoce y en el santísimo se le entiende. Las tres cosas El creer a Dios El conocer a Dios Y el entender a Dios Las tres cosas se realizan con el corazón Es muy importante La Biblia dice que con el corazón se cree Y con la boca se confiesa ¿Con qué se cree? Con el corazón Muy bien Lo segundo El conocerle En el nuevo pacto Dios dice Todos me conocerán Desde el mayor hasta el menor Porque pondré un corazón nuevo Dentro de vosotros Y me derramaré mi temor En vuestros corazones Con el corazón nuevo Es que se conoce al Señor Así que a Dios se le conoce con el corazón Y el entendimiento Lo dice la palabra Ojos para ver Oídos para oír Corazón para entender Así que tanto el creer Como el conocer Como el entender Las tres cosas Proceden del corazón Si no hay corazón Es imposible Creerle a Dios Es imposible Conocer a Dios Y peor todavía Conocer Entender a Dios Yo entiendo Que en estas tres cosas Hay un proceso Entonces Yo quiero que usted mire Algo acá Un énfasis que hay acá En este pasaje Para seguir ilustrando De esa manera Miren dice aquí Aparta de mí El camino de la mentira En otras palabras Yo no puedo andar En el camino de la verdad Si yo ando en mentira Jamás No se puede andar No se puede servir a dos señores Ni se puede andar Por dos caminos A la vez No se puede Se le van a romper las piernas Ustedes tienen que elegir Hasta cuando Que la adjudicaréis Entre dos pensamientos Si Jehová es Dios Seguidle Si es Baal Y te empose de él Así dijo Josué Al final En Canadá Cuando entregó su ministerio Yo no sé Si ustedes quieren servir A los dioses De estos pueblos Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Amén Amén Entonces hay que decidirse Y el salmista en su oración Le dice a Dios Apártame del camino de la mentira Porque ya yo decidí Por la verdad Apártame del camino Del yo De la carne Del vicio De todo lo que es contrario A tu naturaleza divina Porque yo quiero andar Por tus caminos Y dice Y en tu misericordia Concédeme tu ley Escogí el camino De tu verdad Noten ustedes Que la verdad Tiene un camino ¿Qué pasa? La verdad tiene que? La verdad Tiene un camino Fíjense aquí Escogí el camino De la verdad Sobre ahí en eso Escogí el camino De la verdad Así que la verdad Tiene un camino He puesto tus juicios Delante de mí Me he apegado A tus testimonios Oh Jehová No me avergüences Por el camino De tus mandamientos Correré Diga los mandamientos Tienen un camino Ya vieron que la verdad Tiene un camino Que los mandamientos Tienen un camino Y dice aquí El 33 Enseñame Oh Jehová El camino De tus estatutos Así que la verdad Tiene un camino Los mandamientos Tienen un camino Y los estatutos Tienen un camino Yo concluyo Que todo lo de Dios Tiene un camino ¿Qué significa camino? La palabra La palabra camino En la Biblia Significa Pues Una senda Significa Conducta Significa Propósito De Dios Cuando la Biblia Habla Del camino Cristiano Habla De una carrera Habla De una ruta Que espiritualmente Significa Conducta De Dios En otras palabras Se lo voy a poner Como propósito O sea Todo camino Desemboca En un lugar ¿O no? No hay una cosa Que un camino No tenga fin Todo camino De Dios Te lleva A un propósito Diga Todo camino De Dios Te lleva A un propósito Si la verdad Si la verdad Tiene un camino Significa Que la verdad Tiene un propósito Y desemboca En un propósito Si la ley Es un camino Desemboca En un propósito Todo Todo camino De Dios Desemboca Te lleva A algo Si usted Hay un camino De Nueva York A Florida ¿Dónde te lleva? A Florida Del camino Siempre hay un final En el camino Donde te va a llevar Hermanos El que cree A Dios Le agrada Le agrada El que conoce A Dios Se le facilita El caminar Pero el que entiende A Dios Llega a su mismo Corazón No nos conformemos Con creer Solamente No nos conformemos Con entrar Solamente Porque el camino Llega Lleva Hacia Dios Como hablamos De la saeta Que toda saeta Dispara Hacia Dios Todo camino Todo camino Lleva Hacia algo Si no entendemos Eso Vamos Vamos Andar Entorpecidos En el camino Sin entender Y si no entendemos Vamos a estar Actuando Nada más Participando Pero Dios Quiere que Entendamos No podemos Seguir a Dios A ciegas No podemos Ser como Aquella multitud En el libro De los hechos En Éfeso Que vocearon Por dos horas Viva Diana De los Efesios Y dice que Después dijeron No sabían Ni por qué Se habían congregado Voceaban Por dos horas Ya no tenían Garganta De tanto vocear Viva Diana De los Efesios Viva Diana De los Efesios Y no sabían Por qué Se habían reunido Los matrices Son cristianos Que hacen Muchas cosas Para Dios Y no entienden Nada ¿Cómo tuvo el culto? Nos gozamos En el Señor ¿Y de qué se predicó? Nos gozamos En el Señor Pero usted Entendió el mensaje Nos gozamos En el Señor Cuando yo Me saluda Pastor Estuvo muy lindo Me goce En el Señor Yo Ese lenguaje Me resulta Un poco superficial Me goce En el Señor Pero cuando tú Preguntas ¿Y por qué Se gozó En el Señor? ¿Qué pasó? No sé decir ¿De qué habló? Estuvo muy bueno ¿Pero qué dijo? Deleitoso Fue glorioso Poderoso Había ¿Pero qué pasó? Es muy importante Conocer Los caminos De Dios El camino De la verdad El camino De la ley El camino De todo Del propósito El camino De la fe El camino De la salvación Entonces Esta oración Del salmista Es poderosa Apártame Del camino Mío De mi mentira De mi realidad De mi condición ¿Por qué? Porque el camino Mío Me entorpece El tuyo Me entorpece A mí Para andar En el tuyo Estoy cansado De mis caminos Muéstrame Los tuyos Decía el salmista Estoy cansado Estoy hastiado De mis caminos Estoy en la tómbola Como el roedor Dando la vuelta Constantemente En lo mismo 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 Ya cuando voy a orar Por los alimentos Digo Señor Lo mismo Que te dije ayer Y al otro día Señor Lo mismo Que te dije ayer Y me voy a contar Gracias Señor Por este día En el nombre de Dios Amén Lo mismo Lo mismo Lo mismo Como no nos vamos A cansar de Dios Y de los caminos Si estamos parados En la tómbola Dando vuelta En el mismo lugar Preocupados Porque no tengo trabajo No tengo residencia Que tengo el problema aquí Que tengo el problema allá Que en la iglesia No me saludaron Que no me ponen Deja ya esas cosas Comienza a crecer Hay que pasar del atro Al santo Hay que creerle a Dios Hay que conocer a Dios Hay que entender a Dios Hay que llegar Al telos Al fin Si usted es sabio Usted dice Yo voy a apuntar Esa revelación Todo lo de Dios Es un camino Y me conduce A un propósito Ahora Vamos a estudiar Un poquito A ver Vamos a poner Algunos ejemplos A ver Algunos ejemplos Vengan conmigo Estudie conmigo Primera de Pedro 1.9 Aquí Pedro Está hablando De la salvación Dice aquí Bendito el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que según su Grande misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza Viva Por la resurrección De Jesucristo De los muertos Está hablando De la salvación Dice Para una herencia Incorruptible Incontaminada Inarcesible Reservada en los cielos Para vosotros Que soy guardados Por el poder De Dios Mediante la fe Miren que lindo Para alcanzar La salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo Postrero En lo cual Vosotros Os alegráis Fíjense que la salvación Produce gozo Aunque ahora Por un poco Poco de tiempo Si es necesario Tengáis que ser Afligidos En diversas pruebas Para que sometida A prueba Vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro Fíjense lo lindo De la fe y la salvación El cual aunque Perecedero Se prueba con fuego Se hallada En alabanza Gloria y honra Cuando se ha manifestado Jesucristo A quien amáis Sin haberle visto En quien creyendo Aún Que ahora No lo veáis Os alegráis Con gozo Inefable Y glorioso Mire que la salvación Produce gran gozo Pero termina diciendo Obteniendo el fin De vuestra fe Que es la salvación De vuestras almas Hay que obtener El fin De vuestra fe Que es la salvación De vuestras almas Entonces La salvación Es por la fe La fe La fe Es la entrada A la salvación Y el camino De la salvación Tiene un objetivo Un propósito La fe Te lleva A la salvación El propósito El propósito De la fe Es la salvación Obteniendo El fin De vuestra fe ¿Cuál es el fin De la fe? La salvación ¿Saben lo que significa La palabra fin? Hay la palabra telos ¿La palabra qué? Telos ¿Recuerdan ustedes Que hemos estudiado Muchas veces La palabra telos La palabra telos Significa Al punto Al que se apunta Como límite A lo que usted le apunta Que usted quiere alcanzar Por eso se traduce En la Biblia La palabra telos Se traduce Propósito Cumplimiento Resultado Porque es Es el punto A donde usted apunta Imagínese ¿Saben qué? Escúcheme La palabra La palabra La palabra Camino en hebreo Ahora me acordé Por el espíritu La palabra Camino en hebreo Es la palabra Derek Que viene de una palabra Que es Darak Que significa Tensar Un arco La palabra Camino Significa Tensar Un arco Otra vez El arco Que tira La saeta Hacia un lugar Así que la palabra Camino Viene de una palabra Que significa Entesar El arco Entesarlo Para disparar Hacia el objetivo Lo capta Amén Ahora Otro ejemplo Busquemos ahora En primera de Timoteo Primera de Timoteo Uno Del tres Al cinco Dice Como te rogué Que te quedases En Éfeso Cuando fui a Macedonia Para que mandases Algunos Que no enseñen Diferente doctrina Ya están Versículo cuatro Ni presten atención Estoy leyendo Primera de Timoteo Uno cuatro Si no lo tienen Escuchen Ni presten atención A fábulas Y genealogías Interminables Que acarrean Disputas Más bien Que edificación Más bien Que edificación De Dios Que es por la fe Así te encargo Ahora Pues Ahí viene la explicación El propósito De este mandamiento Es el amor Nacido De corazón Limpio Y de buena Conciencia Y de fe No fingida De las cuales Cosa Desviándose Algunos Se apartaron A vana Palabrería Queriendo ser Doctores De la ley Sin entender Ni lo que Hablan Ni lo que Afirman Pero sabemos Que la ley Es buena Si uno La usa Legítimamente Atención Escúchenme Aquí Pablo Está hablando Que en la iglesia Había Tremendas Controversias Acerca de la ley Y estaban Enseñando Diversas Doctrinas Y la iglesia Estaba dividida Ya los apóstoles Habían Acornado En el capítulo 15 Del libro De los hechos No poner cargas A los gentiles Con respecto A la ley De Moisés Y eso Lo estudiamos El martes Por casualidad Entonces ya la iglesia Había determinado Eso Ya la iglesia Lo había decidido Pero Algunos seguían Otra vez Como pasa hoy Hay un montón De gente Hoy En tonterías Que si el nombre De Dios Jehová Que se esté equivocado Que yo me voy De la iglesia Porque está equivocado El nombre Y no saben Lo que dicen Lo que entienden Usted se va A ir de la iglesia Porque el nombre De Jehová No se traduce Así Esos son tonterías Herman Y ahora Buscando La quinta pata Al gato Y discutiendo Por esto Y discutiendo Por aquello Y eso Es el espíritu Sectario Que se vale De un detalle Y divide la iglesia Por un bendito Detalle Y generalmente Colan el mosquito Y se traigan El camello Lo que tiene importancia No le dan importancia Y a los ridículos Que no tienen importancia Ahí dan vuelta En la tómbola Como el roedor Dando vuelta En el mismo lugar Y Pablo entonces Como maestro De Dios Maestro de la palabra Está dando La normativa Porque para eso Son los apóstoles Para dar la normativa Decir ese es el camino La iglesia entendida Sigue a sus pastores Sigue a aquellos maestros Que Dios les dio Y no anda por ahí Escuchando voces Amén Amén ¿Por qué se confunde La iglesia? Porque siempre están Escuchando los parabreros Que están con tonterías Siempre inventando Un detalle insignificante Para desviar a la gente Mira esto Mira aquello Un detalle Una tontera Entonces Pablo aquí Era su deber Como apóstol Como nosotros Hoy tenemos que Corregir el mal A gente que no le gusta Y se resisten No, no, no Si te sientes aludido Arrepiéntete Pero la palabra Para corrección Por eso estamos sentados Aquí Estamos aquí Perdiendo el tiempo Estamos aquí Depurando Porque andamos En un camino De mentira Y queremos andar En el camino De la verdad Todos nosotros Amén Yo tengo Yo tengo 40 años Yo tengo 40 años Saliendo de mis caminos Para poder entrar En los de Dios Así que háblame Yo si quiero escuchar Los de Dios Yo si me quiero Corregir Yo quiero crecer Amén ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque vamos a desembocar En algo En el fin De un camino Mírenla acá Dice Te rogué Dice Cuando te Dice Como te rogué Que te quedases En Éfeso Cuando fui a Macedonia Para que mandases A algunos Que no enseñen Diferente doctrina No podemos estar enseñando Muchas cosas Tenemos que estar enseñando Una sola cosa Cristo Hay una sola fe Una sola verdad Un solo bautismo Un solo Dios Y Padre de todos Un solo Señor Jesucristo Una sola salvación Una sola esperanza El mandamiento grande De la ley Es Oye Israel Jehová tu Dios Uno es Y el que no es uno Con Dios Ni uno con la iglesia Está fuera del camino Amén Gloria a Dios Y nuestro trabajo Es meter En el camino de Dios A la gente Con la palabra Que es el instrumento De Dios Dicen Y presten atención A fábulas Y genealogías Interminables Que acarrean disputas Más bien Que edificación De Dios Se sobreentiende Que toda enseñanza Te lleve a la edificación No a la división No al error No a la desorientación Sino a la edificación Todo lo de Dios Edifica Dice aquí Que acarrean disputas Más bien Que edificación De Dios Que es por la fe Así te encargo ahora Escúchame Pues Ahí está la explicación Ahí quería llegar Pues el propósito La palabra propósito Ahí en griego Es etelos La misma palabra El fin Solamente aquí Aquí lo traduce fin Aquí lo traduce telos Es la misma palabra O sea El objetivo De este camino El camino De la edificación Pues el propósito De este mandamiento Ahora miren Quieren saber El propósito Cada mandamiento Tiene un propósito Cada mandamiento Tiene que desembocar En algo El mandamiento De Pablo aquí De que Se enseña Una sola cosa Que no estemos Dando vuelta En doctrinas Y en fábulas Y en esas cosas Del judaísmo Puede ser cualquier otra cosa Aquí el contexto Es el judaísmo Pero puede ser cualquier otra cosa Que aparte de la iglesia De la fe Y que no edifique Dice aquí Pues el propósito De este mandamiento Es el amor Nacido De que De un corazón limpio Y de una buena conciencia Y de fe no fingida Que tremendas Tres palabras Que tremendas Tres palabras ¿Cuál es el fin De este mandamiento? Que Pablo está dando En este momento El amor Nacido De un corazón limpio El amor A la iglesia El amor A los hermanos El amor A la fe El amor A la doctrina De Dios El amor A cuidar Aquellos que Dios Nos dio a cuidar La fe De los santos La fe Que una vez Fue dada A los santos Así que Dice que El propósito Del mandamiento Es el amor El mandamiento Te tiene que llevar Al amor ¿O no? ¿O no? ¿Qué dice Jesús? Que la ley Se resume en dos mandamientos Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Y con toda tu alma Y al prójimo Como a ti mismo Entonces ¿Cuál es el fin Del mandamiento? El amor El amor Y si Dios te da un mandamiento Es por amor Ahora Amamos el mandamiento No lo amamos Porque no entendemos A donde nos lleva Y por eso Nos resistimos Al mandamiento Porque como los niños No entendemos A donde nos lleva Cuando usted le dice A un niño Que coma Que coma Que coma No yo no quiero comer Coma No quiere comer Coma No quiere comer No me imponga No quiero comer ¿Por qué usted? Porque tú siempre Estás ceremoniándome Con comida Yo no quiero comer Porque el Padre Está insistiendo Que coma Es el amor Si no come Se va a enfermar Y si come hamburgues Papas fritas Y cosas que no debe comer Pues sabe donde va Pero usted está insistiendo Hijo Esto no te alimento Come aquello No mami Ya me tiene hasta aquí Déjame quieto Yo como lo que quiero Así que me gusta No pasa espiritualmente Cuando somos niños Nos resistimos Al mandamiento Pero el mandamiento Es amor Porque el mandamiento Te lleva a la edificación A la corrección El mandamiento Te hace avanzar En el camino Te lleva ya al final A donde Dios Te quiere llevar Ninguna disciplina Es causa de gozo Pero al final Te lleva a donde Dios Te quiere llevar No nos resistamos A Dios No resistamos El mandamiento El salmite decía Enseñame el camino De tus mandamientos Pues el propósito El fin del mandamiento Es el amor No fingido Yo estoy hablando Con un hermano Esta semana Que me estaba haciendo Muchas preguntas bíblicas Porque viene de un trasfondo Que yo conozco Y él me está Hablando Y me hace algunas preguntas Acerca de los alimentos Acerca del sábado Entonces Yo comencé A hablar Desde el punto de vista Que lindo Es entender los caminos Porque yo estaba allí Guardando sábados Por 17 años Y yo entendía Y comiendo Privándome De un montón De alimentos Y no entendía ¿Por qué? Porque hay que guardarlo Porque si no te guardas Deben a tu cuerpo Que es el templo Del Espíritu Santo Que te llevó el diablo Ahora que yo salgo Puedo estudiar Sin tener que Estar en contra De nada Sé que la ley Fue dada por Dios No fue el diablo Que dio la ley Fue Dios La ley Dice Ese es el texto Que sigue Romanos Romanos 10 4 Verán Es que Dios Me está guiando Me está guiando Por el camino De la predicación Amén Está ordenando Los pasos En sus caminos Amén Romanos Capítulo 10 Versículo 4 Otro ejemplo Y entonces me detengo Ahí en la ley Porque eso fue lo que estaba Hablando con el hermano Que tenía sus inquietudes Como yo las tuve Una vez Ok Romanos 10 4 Tremendo texto Miren que habla De los judíos Para que entiendan El 1 Romanos 10 1 Hermano Ciertamente El anhelo De mi corazón Mi oración A Dios Por Israel Es para salvación Porque yo les doy Testimonio De que tienen Celo de Dios Pero no conforme A la ciencia Diga no conforme Al conocimiento Hermanos Escuchenme El celo Sin conocimiento Es fanatismo Y el conocimiento Sin celo Es parálisis El 3 Porque ignorando La justicia De Dios Ignorando Que cosa El pueblo Que tenía la ley Que tenía el pacto Que tenía todo Ignoraba Porque ignoraba Porque se quedaron En las obras Como los niños Súpleme Súpleme las necesidades Sáname Manda 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 Y no entendían A Dios 40 años Viendo a Dios Y no lo entendieron No nos puede pasar Lo mismo a nosotros Porque ignorando La justicia De Dios Y procurando Establecer La suya Propia Que es el gran Problema De nosotros Siempre establecer Lo nuestro Lo nuestro Lo nuestro No se han sujetado La justicia De Dios Hay que su Hay san Que manera De andar En los caminos Dejando Lo nuestro Para hacerlo De Dios Cada vez Que hay una persona Que se desorienta En la fe Es porque deja De hacer Lo que Dios Dice O de lo que Dios Le está diciendo A la iglesia Para hacer Lo que esa persona Quiere hacer Que Dios me dijo Que Dios me dijo Que Dios me dijo Que Dios me dijo Pero ir lo que Dios Le dice a los demás No vale nada Yo hago lo que Dios Me dice Pero ir lo que dice A los demás O no dice A la Biblia Lo que el Espíritu Dice a la iglesia Eso es lo que dice La Biblia Lo que el Espíritu Dice a la iglesia Es importante Lo que Dios Te dice a ti Pero nunca Es más importante Que lo que el Espíritu Dice a la iglesia Porque Dios Es un Dios de cuerpo No de una persona Entonces Entonces dice El cuatro Porque el fin De la ley Diga el telos El propósito De la ley La misma palabra Porque el fin De la ley Es Cristo Para justicia Todo aquel que cree ¿Quién es el fin De la ley? Cristo En otras palabras El objetivo De la ley A donde apuntaba La ley Dice que la ley Fue un hallo Un siervo Para llevarnos Para llevarnos A Cristo No sirve el siervo Claro que sirve El siervo La ley fue dada Hasta que viniera La promesa Ya llegó la promesa Entonces Jesús dijo Yo no he venido A abrogar la ley Y los profetas No vine a abrogar Vine a cumplir Yo no vine a menospreciar Eso no sirve Yo no estoy Bajo La gracia No, 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 no No, 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 no No, no, no Esa es la palabra De Dios ¿Cómo la vas a menospreciar? Eso tuvo Su enseñanza Eso tuvo Su propósito Lo que pasa Que ya se logró El propósito Era llevarme A Cristo Estando Cristo Ya yo no tengo Que estar bajo Ayo Porque ya tengo A Cristo Hay que despedir Al Ayo Y decirle Ayo Gracias Me llevaste hasta aquí Pero yo tengo Que seguir el camino Así que Que Dios te bendiga Gracias por bendecirme Ley La ley de Jehová Es perfecta Que vuelve el corazón Ya me volviste a Dios Y aquel A quien Dios envió Ahora sigo con aquel Que Dios envió Amén Amén A ese siervo Yo no soy A mí no me guía ningún A Dios me guía a Cristo No, no, no Pero el siervo Hizo su trabajo La ley Hizo su trabajo A un Cristo Dios Yo no vine a abrogarla Vine a cumplirla Lo que pasa Que para que haya Un nuevo pacto Hay que cumplir el primero ¿Cómo va Dios A hacer un contrato nuevo Si no ha cumplido El anterior Él cumple el anterior Y después comienza Un nuevo trato Porque Dios Es responsable No es borrón Y cuenta nueva Y me declara Un mancarrote Y se resuelve el problema No, 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 no Vamos a asumir responsabilidad Dios dice No, yo hice un pacto Yo lo voy a cumplir Termino acá Ahora vengo A comenzar otro Porque ya lo cumplí El fin de la ley El telos El propósito Del camino de la ley Es llevarnos a Cristo Y yo le decía A este hermano Tratando de hacerle entender Porque tenía sed Y hambre Con buen corazón Y yo le decía Mira hermano En el principio Dios Hizo los cielos Hizo Y ordenó la tierra En seis días Así es la Biblia En seis días Hizo Dios Los cielos y la tierra El séptimo día Reposó Y Dios Puso el séptimo día Como una señal Y dijo Dios santifique En ese día Porque yo reposé En ese día Y después le dio Otras leyes A Israel Las fiestas Y Dios les dijo Guarden mis sábados Así les llamó Mis reposos Y serán por señal Entre yo Y los hijos de Israel Para siempre Un memorial Para recordar siempre Pero Isaías Más profundamente habla Si retrajeres Del sábado Tus pies De hacer tu voluntad En mi día santo Y al sábado Llamares Delicia santa Gloriosa De Jehová Y lo venerares No andando En tus propios caminos Ni haciendo tu voluntad Ni hablando Tus palabras Entonces Te deleitarás En Jehová Pero fíjense El propósito Del sábado es No hacer mis obras Y no las de Dios No andar en mis caminos Y no los de Dios Y no hablar mis palabras Y no las de Dios Así se guardaba el sábado Espiritualmente Eso tiene una connotación Tremenda Porque ahora entendemos Que el reposo es Cristo Porque la ley Me llevó a Cristo El fin de la ley Es Cristo El telos de la ley Es Cristo Así que tengo que encontrar En la ley En Cristo El todo de la ley Cristo dijo Veníte a mí Todos los que estés Trabajados y cargados Que yo os haré descansar Entonces Cristo Es el reposo Hebreos capítulo 4 Dice Dios habló Del séptimo día Pero el séptimo día No es el reposo Canaán No es el reposo Porque si Si Canaán Hubiera sido el reposo Josué Que fue el que Introdujo a Israel A Canaán No hubiese hablado De otro reposo Queda un reposo Para el pueblo de Dios Queda todavía Un reposo Entonces está hablando Del reposo de la fe El reposo en Cristo Entonces Ahora espiritualmente Entendemos Que el sábado Fue una tipología Una sombra Era una manera De Dios Llevarme a algo No es simplemente Que me quede Guardando 24 horas Es más que eso Sin restar la importancia De alcanzar un día Para Dios Que tiene su valor El mandamiento Es lo que Dios Me quiere enseñar Con el sábado Me quiere enseñar A dejar mis sobras Para entrar en las suyas Cuando yo me levanto Temprano en la mañana A cantarle a Dios A leer la palabra A tener comunión con Él Yo estoy Haciendo un sábado Porque estoy dejando Mis sobras Para hacer las de Dios Usted hoy Aquí está reposando No por ser domingo Sino porque está dejando Sus sobras Y espero que haya apagado El celular Amén Deje sus sobras Para andar en las de Dios Amén Usted dejó sus caminos Para andar en los de Dios Eso es sábado Usted ya no habla Sus propias palabras Ni busca su propia justicia Si no la de Dios Eso es sábado Amén 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 Entonces El hermano dice ¿Y en qué y cuántos Los alimentos De Levítico Capítulo 11 Ahí menciona No comer carne de cerdo Ni del mar Los camarones No se pueden comer Ni la langosta Ni esas cosas Porque solamente Lo que tienen Es camas Y aletas Ay qué problema Sería hoy Para muchos Ese problema Entonces yo comienzo A decir Al hombre Escúchame hermano Para que entiendas Desde que Dios Se reveló a Israel Comenzó A darle una lista De cosas Que según Dios Contaminaban El santuario Hacedme un santuario Hacedme un santuario De la purificación De la purificación De la purificación Entonces digo yo Hermano mira No solamente Está Levítico 11 Está Levítico 12 13 14 Y 15 Pero solamente Se habla del 11 De los animales Pero después Habla De los leprosos El que estaba leproso No podía Tocar el santuario El tocar animales Muertos Ya sea de Cadáveres Ya sea de seres humanos O ya sea de un animal Muerto El que lo tocaba No podía Entrar al santuario La mujer Cuando estaba menstruada No podía Tocar el santuario El hombre Cuando eyaculaba No podía Entrar al santuario Y comenzaba De toda la lista De esos capítulos Y después En el 16 Termina En el día De la expiación Donde el sumo sacerdote Entraba Al lugar santísimo A purificar El santuario De las inmundicias De los hijos De Israel Toda esa enseñanza Tiene un solo propósito Que cuando lleguemos A Cristo Entendamos En espíritu Que Dios Es santo ¿Creen ustedes Que comer cerdo Va a contaminar El cielo hermano? ¿Creen ustedes Que comer camarones O una mujer menstruada Va a hacerle daño A Dios Que está allá en el cielo? Por favor hermano Entiendan que es un símbolo Es una enseñanza ¿Para qué? Para que ahora sepamos Que tenemos que Tenemos que apartarnos De toda Dice la palabra Conoce Jehová Los que son suyos Y aparte Se de iniquidad Todo aquel Que invocar El nombre Del Señor Ahora dice Límpense Los que llevan Los vasos De Jehová Sin santidad Nadie verá Al Señor Esa es la idea Así como Dice Cuando Moisés Iba Dios descendió Al Sina Y dijo Santifícame Al pueblo Hoy y mañana Voy a descender Al tercer día No se acerque A nadie Porque no quiero Hacer estragos Hermanos Hermanos Ustedes creen Que algo inmundo Va a contaminar A Dios Por favor Es una enseñanza Es una enseñanza Para que sepan Que Jehová Es santo Y Dios Hizo una serie De cosas Que Dios Llamó Inmundas Que según Dios Contaminaban El culto A Dios Pero hoy En el nuevo pacto Ya no son animales Ni mujeres menstruadas Ni un leproso Lo que va a contaminar Ahora lo que Sale de la boca Es lo que Contamina al hombre La fornicación El adulterio Los malos pensamientos Enemistades Pleito Celo Ira Contienda Eso era lo mismo En tiempos de Moisés Solamente que Como Israel Era un pueblo De esclavo De niños Se lo tuvo que enseñar De esa manera Para que lo entiendan Pero ya la ley Llegó a Cristo Ahora no podemos Quedarnos En lo mismo En las mismas Tonterías De antes Digo tonterías No estoy hablando De la ley Estoy hablando De las interpretaciones Nuestras De las cosas Nuestras Todo lo que Dios Cualquier mandamiento De Dios Te lleva A un propósito Si Dios Te prohíbe algo Por algo Te lo está prohibiendo Hermano Por algo Por algo A ver Díganme cualquier mandamiento Y luego voy a decir Lo que significa Recuerdan ustedes El mandamiento Que Que dan Los apóstoles Por ejemplo Acerca De la vestimenta De las mujeres Algunos Algunos Están arriba De las hermanas Nadando No que hermano Que el oro Que la plata Y ellos andan Con tremendos anillos Tremendas cadenas Y tremendos relojes De oro Pero la semana No se pone Nada de fantasía Aquí Pero es increíble Increíble Le prohíben Le prohíben Le prohíben a las hermanas Ponerse una cosita Aquí Que cuesta Un 10 centavos Y ellos Andan con oro Y plata Por donde quieran Estoy en prosperidad Y ando con Tremendo anillo Y teme la cadera Y que Biblia Leen estos hermanos Que es lo que Están leyendo Porque ahí La razón Por la cual Los apóstoles Están hablando De eso Es diciéndole A las mujeres Santas Que no Traten de conquistar A sus maridos Por su manera De vestir Con oro Con perla Con vestidos Costosos Sino Que traten De vivir En el ornato Del hombre interior Por el espíritu En otra palabra Le está hablando En contra de la vanidad En contra del orgullo Que sean sencillas Que sean simples Entonces Eso es un asunto Del corazón Porque la Biblia Habla Vestidos costosos Pero para la reina De Inglaterra Que dice que es cristiana Un vestido de 2000 dólares No es costoso Pero para usted Que trabaja En una factoría Eso es un pecado mortal Claro Vestido costoso Depende De lo cuanto yo gane Una persona Gana 400 dólares A la semana No tiene para pagar Su alquiler Y anda comprando Uno de 1000 dólares Entonces Dios mío Eso es pecado Delante de Dios Porque ahí se esconde algo ¿Por qué necesitas Un vestido de 1000 dólares? Tú no lo necesitas De 1000 dólares Porque el propósito Del vestir Hermano Es cubrir tu cuerpo Claro Es bueno cubrirlo bonito Pero no pomposo No con vanidad Dios no tiene problema Con el oro Las calles de la ciudad Van a ser de oro Las columnas Van a ser de Amatiste, Esmeralda Crisólito, Berilo Topacio Todo eso Mi hermano Dios no tiene problema Todo el santuario Era de oro Montón de oro Por donde quiera Dios no tiene problema Con el oro Miren Recuerden ustedes Cuando hablé De los espejos De las mujeres Que lo dieron Para el santuario Renunciaron a la vanidad Y cité a Isaías Capítulo 3 Que habla Así le habla Dios a las hijas De Sion Que andan Cuellas erguidas Y haciendo son Con los pies Porque tenían Las campanitas Abajo Y dice Dios Y yo le voy a quitar Los pomitos de olor Los perfumes Las redesillas Las lunetas Los alfileres Y en vez de pelo Le va a dar calvicie Santo Dios Recuerden ustedes Porque Porque dice Que andan Ensobrevecidas O sea Andan con orgullo Dios no tiene problema Con el vestir Sino con el orgullo La vanidad Entienden El fin de ese mandamiento Es que tú Tengas la sencillez De Cristo Y no seas vanidoso Que la mujer Sea decorosa Que vista decentemente Que no sea un símbolo Sexual Que no deje Que los enfermos Sexuales De París O de donde sea Que están enfermando Al mundo Te enfermen a ti Amén Amén Entonces Entonces No te quede En los detalles De un mandamiento Sino a donde te quiere Llevar el mandamiento Esa es la diferencia Entre los fariseos Y Cristo Cristo hablaba Del espíritu De la ley Y ellos hablan De las formas De la ley Dile Donde me quiere Llevar Dios Donde me quiere Llevar Hay hermanas Que me dicen Dios me dijo A mi que no use Nada Eso te lo dijo A ti Por algo Te lo está diciendo Entonces No se lo aplique A los demás Que posiblemente Hay algo en tu corazón Que Dios sabe Dios te quiere cuidar Así que Obedece Vívelo para ti Nada más Porque te lo está Diciendo a ti El día que Lo diga a todos Individualmente Háganlo Pero nadie Se lo va a imponer Porque ese Mandamiento Tiene que ver Con el corazón Aquí habla ¿Saben cómo dice El samista? Ahora viene La aplicación El samista Decía en el Sábamos 119 Dice Dice Ensancha Mi corazón Entonces correré En tus caminos Si el corazón No se ensancha Yo no puedo Correr en el camino Hermanos Una cosa es Gatear en el camino Otra cosa es Caminar en el camino Y otra cosa es Correr en el camino Correr significa Que no hay obstáculo Pero ensáñame El corazón Ahí habla Del mandamiento Del corazón Del limpio corazón Corazón no fingido O sea Ser sinceros Con la verdad Ser sinceros Con Dios Ensancha el corazón Es Ponmelo grande Ponme el corazón Grande Hazme crecer En corazón Y no tendré Problemas Con tus caminos Pero cuando el corazón Está chiquitito Así En el ego En el yo Entonces El caminar Con Dios Va a ser Algo tedioso Difícil Me gusta El salmista Por eso Ensancha Mi corazón Entonces Correré En tus caminos En los caminos En el camino De tus mandamientos Pero el corazón Tiene que Ensancharse Cuando David Le dice a Dios Escudriñame Pesa mi corazón Escudriñame Pesa mi corazón Porque el problema Está en el corazón Que bueno es entender A Dios A ver Señor Me estás prohibiendo Algo Porque me lo estás Prohibiendo A donde tú me quieres Llevar con ese Mandamiento Pregúnteselo Dios se lo va a decir Si usted es maduro Y tiene corazón amplio Dios se lo va a decir Hermanos Quieren Quieren ustedes Que el camino Angosto de Dios Se le amplíe Amplíe su corazón Amén Gloria a Dios Porque hay gente Hay gente Que le están orando A Dios Señor Dame un ministerio De cielo abierto Pero tienen el corazón Cerrado para Dios Y Dios dijo Si tu corazón Se endurece Y se hace de hierro El cielo va a ser De bronce para ti Te lo voy a cerrar Como el bronce Pues pasa lo mismo Si tú quieres Que el camino de Dios Sea amplio Que tú no tropieces Que tú andes por ahí Hermano Tengo espacio Gloria a Dios Ante el camino de Dios Amplíe el corazón Amplíe el corazón Y vas a llegar Al telos Va a llegar Al fin Va a llegar Al propósito No podemos pasar Toda la vida Hermano Abriéndonos camino Ya no hay que abrir camino Eso de que se hace camino Al andar Eso es Esa es Esa es la idea Del mundo Yo no hago camino Al andar Ya Dios me dio un camino Y dice Andemos por Él Amén Dice la palabra Ordena mis pasos En tus caminos A uno Dos Tres Cuatro Hermano Que amplitud yo tengo Pero hay hermanos Hay hermanos Que están como La burra De Balaam Hermano Metía por ahí Metía Tengo la pobre burra De Barán Dándole palo Ay que yo no quepo por ahí Y que el ángel está al frente Que no me deja caminar Pero no es No es el ángel El Dios manda el ángel Cuando tu camino Está extraviado Pero Dios Dios no te va a poner Un obstáculo En el camino Cuando tú estás caminando En su camino Entonces La oración Es Ensancha mi corazón Entonces correré En el camino De tus mandamientos Ensánchalo Ensánchalo Han oído la expresión Esta persona tiene Que corazón Tan grande tiene Verá que una persona Que tiene un buen corazón Que gran corazón Tiene esa persona Que gran corazón Yo quiero que Dios Se lo diga de mí Que gran corazón Tiene ese Juan Radames Que gran corazón Lo tiene de este tamaño Amén Amén ¿Saben por qué Hay que ampliar el corazón? Ay mis hermanos Que con el corazón Que se le sirve a Dios Dame hijo mío Tu corazón Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y todos nuestros tropiezos En el camino Es por lo mismo ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué tropezamos? ¿Por qué no conocemos? Lo mismo No hay corazón Para Dios Nos pasamos la vida entera Aprendiendo Y nunca Y siempre tenemos que ser enseñados Como dice Pablo O el escritor de los hebreos Conociendo y conociendo Y nunca lleguen al conocimiento Pleno de la verdad ¿Por qué? Porque el camino No se estrecho ¿Por qué el camino estrecho? Corazón estrecho Camino estrecho Corazón amplio Camino amplio Yo no quiero pasarme la vida entera En un camino de Dios Sin llegar al fin Yo quiero llegar al telos Al propósito A donde Dios me quiere llevar Yo quiero correr Pero Dios dice Tienes que tener amplio el corazón Así que dile a Dios Escudriñame el corazón Pesa mi corazón Cambia mi corazón Dame el corazón nuevo Quiero andar en el hombre nuevo En el corazón nuevo Quiero tener corazón para ti Para poder andar en tus caminos Y entenderte oh Jehová Entendemos amados Pero para eso hay que amar a Dios Para esto hay que amar a Dios Yo quiero que Dios me amplíe el corazón Que me lo ensanche Porque cuando yo ensancho el corazón Él ensancha sus caminos Y yo puedo correr en sus caminos Sin obstáculos Sin impedimento Hermanos La vida cristiana No es una magia Dios es fiel La mayoría de las veces Cuestionamos a Dios Cuando las cosas no nos salen bien Pero cuestionémonos nosotros Señor que tú no me Que tú no me hablas Y dice Dios Porque tú no me escuchas Señor que tú no me sanas Porque tú no me crees No culpemos a Dios Porque hay cristianos Y lo vimos en el libro de los hechos Que lo estamos estudiando Que corrían por el camino de Dios Había obstáculos Había problemas La fe era probada como el oro Había tremendas oposiciones Pero ellos no llegaron Al fin del camino Claro que llegaron ¿Por qué? Porque tenían un corazón amplio Para Dios Entonces me gusta Este pasaje Este profundo Lo que dice el salmista Amplía mi corazón En el orinés dice Amplíalo Aumentalo Hazlo crecer Lo deseamos Amén Oh yo quiero No se lo digo Para estimularlos Al final del mensaje Si hay algo que yo quiero Es correr por ese camino Correr Yo le ruego a Dios Por la iglesia de estos días Que la última El último tramo De la carrera Lo corramos Corriendo todos Que lindo sería Todos los millones De cristianos Corriendo Y ayudando Hay que llegar Cristo está allá Nos está esperando La corona Vamos hermano Muévete hombre Dale al asunto No nos cansemos De hacer el bien Que a su tiempo Vamos a cosechar Si no hubiésemos Desmayado Él nos alienta Él nos anima Adelante Él nos va a coronar Sigamos amados Amén Eso es lo que Dios Quiere Mis hermanos Óyelo bien No permita Que nada Detenga el propósito De Dios En tu vida No importa Que tengas Que retomar El camino Cuantas veces No importa Que tengas Que humillarte No importa Que tengas Que sufrir No importa Di como Pablo De ninguna cosa Hago caso Ni aun estimo Mi vida preciosa Para mí mismo Con tal De terminar La carrera El camino Con gozo Que te está impidiendo Hermano Hermana Sale a la tómbola De dar vuelta Como el roedor Levántate Señor amplia Mi corazón Quiero salir De la rutina Religiosa Del formalismo Quiero salir De esta parálisis Quiero salir De esto que me impide Quiero despojarme De lo mío Quiero tener Amplia entrada En el reino De Dios Pero eso Pero eso hay que añadir A la fe Virtud A la virtud Dominio propio Dominio propio Amor fraternal Y seguir añadiendo Creciendo Ampliando el corazón Para Dios Lo deseamos Lo anhelamos Cierra sus ojos Mi hermano Mi hermano Yo oro a Dios Para que ponga en tu corazón La misma oración Del salmista Que Dios amplíe tu corazón Que tú tengas un corazón Para Dios Un corazón sincero Un corazón que le ama Un corazón dispuesto Un corazón amplio Para que Dios tenga entrada Y sus caminos Tengan entrada En tu vida Entonces Dios Va a ampliar Sus caminos Y tú vas a Creer más a Dios Y tú vas a Conocer más Mejor a Dios Y tú vas a Entender mejor A tu Padre Y vas a Correr en el camino Sin obstáculos Sin impedimento Que maravilloso Que maravilloso Será Cuando tú puedas Correr por el camino Por los caminos Del Señor Ese es el deseo Del Padre Pídele hoy Que amplíe tu corazón Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Amén Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104 73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga El Amanecer de la Esperanza El Amanecer de la Esperanza El Amanecer de la Esperanza